Queremos expresar a todas las familias mexicanas y en especial a las potosinas que en esta época tengan paz y amor en compañía de todos sus seres queridos. Estas épocas decembrinas es una fecha muy importante para demostrar a nuestros seres queridos todo el afecto y el amor que les tenemos. Reunirnos en familia, convivir y decirles todo el amor que sentimos por ellos. Deseamos que pueda surgir la esperanza, la confianza en nuestra fortaleza, la facilidad de alcanzar nuestros retos y nuestras metas. Recuerden que la fuerza de México está en su gente. En estas fechas de amor y de profunda reflexión, deseamos que la alegría de estas fiestas anide en su corazón y en los hogares de todas y todos los mexicanos. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!